Vamos a hablar de esto que empieza desde hoy, el paro convocado por el Colegio Médico de 48 horas y que preocupa nuevamente a la población y que qué está pasando realmente, porque las autoridades y el gobierno nacional ya califica este paro como un paro político y no más así de salud por las demandas que ellos están exigiendo. Para hablar de este tema, permítame por favor saludar a nuestro invitado, porque está con nosotros el doctor José Patiño, quien es el director de ASUS, justamente para hablar de este tema, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo. Doctor, ¿cómo están? Muy pero muy buenos días. Edison Restrepo los saluda desde Estudios. Muy buenos días, estimado Edison Restrepo. Un gusto estar en su programa con toda su respetable teleaudiencia. Estamos para responder las inquietudes e informar a la población al respecto. Doctor, queremos agradecerle estos minutitos y claro, ya entremos en materia para hablar de este tema tan importante y tan repetitivo, porque nuevamente la población ya se encuentra molesta de tantos paros que se realizan, ya sea si bien los acatan algunos o no, pero ante la información hay muchos que ya se genera la susceptibilidad y no van a los centros de salud. Entonces, hablamos nuevamente de un paro médico, estamos hablando nuevamente de la cúpula que hace este tipo de convocatoria y que quiere perjudicar a toda una población que necesita atención. Muchas gracias por la pregunta, mi estimado Edison. Nosotros vemos también con mucha preocupación el tema, ya que estamos entrando en una quinta ola, como ya lo han manifestado, pero al margen de todo esto, este paro, que supuestamente es contra el gobierno, contra algunos ministros, etcétera, etcétera, no afecta absolutamente nada al gobierno. Es un paro dirigido en contra de la población misma, ya que todos ellos tenemos, están bajo el sistema único de salud, el SUS más conocido, y lógicamente que esto afecta a la atención de ellos. Lo mismo en la seguridad social de corto plazo. Todos los que trabajamos dentro de la seguridad de corto plazo, vale decir, de las cajas de salud, tenemos una obligación y una responsabilidad muy grande con los asegurados y beneficiarios de los entes gestores de salud, los asegurados, que son la mayoría de los trabajadores de nuestro país. Ellos hacen un aporte para que nosotros podamos llevar el pan de cada día y para que hagamos un trabajo de atención para ellos. Y si nosotros no hacemos un trabajo de atención para ellos, usted estará de acuerdo conmigo, cuando se realiza un trabajo, se debe cancelar. Cuando no se realiza este trabajo, no se debe cancelar. Y en este caso nosotros vamos a ser muy estrictos en el tema de la seguridad social de corto plazo. Vamos a ver, vamos a hacer seguimiento, supervisión permanente el día de hoy para que no se cancele aquellos malos dirigentes que no están trabajando y que quieren cobrar por algo que no han hecho. Entonces, esto además, además, esto es algo dentro de la quinta ola que estamos iniciando y dentro de las determinaciones que ha emitido desde el año 2006 a nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo, la OIT con sede en Ginebra, Suiza, ha manifestado lo siguiente, que sobre cualquier demanda, sobre cualquier derecho que se quiera infligir, demandar, exigir, etc., 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 está el derecho a la salud y a la vida. Y esto es un derecho fundamental en todo el derecho internacional, en todos los países se sabe que este derecho no se puede afectar porque está encima de todos los derechos, o sea, no se puede hacer un paro porque yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero el otro, más aún cuando esta dirigencia del Colegio Médico, yo no estoy hablando del Colegio Médico en general, estoy hablando solamente de algunos malos dirigentes, más aún cuando estos malos dirigentes del Colegio Médico han sido partícipes de la sedición del golpe de Estado del 2020. Y además han robado los dineros de los respiradores, dineros que se requería para una compra de mejores respiradores. Todos sabemos ya lo que ha pasado cuando estos dineros deberían haberse utilizado para esta pandemia, en este momento agudo de la pandemia, y estos malos dirigentes se han robado este dinero a la cabeza del señor Arturo Murillo, quien se encuentra preso el día de hoy en los Estados Unidos de Norteamérica. Doctor. Lógicamente, sí, dígame. Doctor, qué pena que lo interrumpa. Y volviendo un poco a este tema, yo quiero transmitirle los comentarios que a veces escucha uno entre la gente. Si bien las sanciones que van a haber para aquellos médicos que acaten este paro y que no presten su servicio como profesionales, que deben ser más allá de las dificultades que se presenten, claro, muchos dicen, ok, va a haber la sanción, ellos van a perder un poco de dinero, no sé cuánto, ponte 300, 400 bolivianos que les van a descontar, o así sea, 500 bolivianos. Entonces, la población dice, bueno, 500 bolivianos para ellos eso prácticamente no es nada. El tema aquí es de que deberían, le transmito, como le digo, lo que dice la población, ser más rigurosas las sanciones. ¿Por qué? Porque es que resulta y sucede que los que pagan tampoco les dan un descuento y van a decir al usuario, no le dicen, mire, señor usuario, como hubo un paro médico, usted este mes va a pagar menos, usted este mes ya no va a pagar la cuotita. Eso no pasa con los usuarios o con los que aportan. Eso nunca se ve donde le digan, señor, tranquilo, usted como hubo tres paros este mes, entonces su mensualidad ya no va a ser tanto, va a ser menos para poder compensar. Eso no pasa. Pero sí se ve perjudicada la población que tiene que ir peregrinando hospital por hospital, que tiene que soportar las inclemencias del tiempo, específicamente en la ciudad de La Paz, que el clima y las temperaturas son relativamente muy bajas los 365 días del año, que tienes que madrugar muchas veces desde las 3 de la mañana para recién saber si vas a obtener una ficha y recién para que te atiendan al día siguiente o al mes. Entonces, logras obtener esta ficha, resulta y sucede que te vas contento para tu casa y diciendo, ay, gracias Dios, encontré mi ficha para que me atiendan. Pero llega el mes y hay un paro médico y otra vez tiene que pasar otro mes. La enfermedad, las enfermedades no descansan, doctor. Entonces, se habla de sanciones más fuertes para los médicos. Así es, mi estimado Edison Restrepo. Lo que quiero manifestarle al respecto es que dentro de la supervisión que estamos realizando el día de hoy a nivel nacional en la seguridad social de corto plazo, vale decir, en los entes gestores de salud, las cajas, nosotros vamos a ser muy estrictos, no solo en el descuento, porque ya sabemos que este no es un día de paro, son dos días de paro. Y vamos a exigir, de acuerdo al reglamento de cada institución, que se haga no solo el descuento, sino también todas las medidas correspondientes en caso de que haya este abandono del trabajo. Ya que creo que está ya de buen tamaño esta afectación a la población asegurada de los entes gestores de salud. La mayoría de los trabajadores, casi cuatro millones de habitantes, que son trabajadores, son afiliados todos a la Central Obrera Boliviana, al no estar siendo atendidos, lógicamente que este es un atentado a su salud. Es un atentado y está marcado por la Constitución Política del Estado, está dentro de la emergencia sanitaria, que está prohibido parar. Lógicamente, todos sabemos que al afectar el paro por estos malos dirigentes, es la salud privada, las clínicas privadas, ellos jamás van a entrar en un paro. Y esto es lo que vemos, el interés económico es justamente para llenar nuevamente las clínicas privadas. Así de claro, no podemos engañarnos con esta situación, mi estimado, y vamos a exigir, en el caso de algunos malos dirigentes que estén haciendo este tipo de paros a la población asegurada, que se aplique las sanciones más estrictas y duras correspondientes, ya que no puede ser que mientras no trabajan en la institución pública, en las clínicas privadas, donde muchos de ellos son socios, pues esté trabajando de manera normal, sin afectar a ningún ciudadano, porque esto representa una utilidad, una ganancia para ellos. Al margen de esto, mi estimado, todos sabemos que en este tipo de paros no están todos. La última vez que hubo un paro fue el 3% de la población que acató al paro de estos malos dirigentes, malos médicos, porque ellos estuvieron no solamente en la sedición del golpe de Estado, también estuvieron en el robo de dineros para la compra de respiradores. Y estos malos dirigentes que en su momento han estado en estos actos ilícitos, delincuenciales, diríamos, ahora continúan con estos procesos de sedición, lógicamente que ya sabemos para dónde, hacia dónde quieren llegar. Entonces, creemos que es realmente reprochable, muy rechazable, este tipo de paros hacia la población asegurada de la que nos debemos. Además, que nos pagan por cada día trabajado. Y es injusto que algunos trabajemos y otros estén, pues, incluso asustando gente, alumnos de las universidades con mentiras, con falacias y engaños a los estudiantes, ya que se indica que van a ganar 2.500 pesos cuando egresen como médicos si es que no salen al paro. Algo más absurdo en mi vida había escuchado, ya que todos sabemos que en la salud pública y en las cajas, cuando egresa un médico, ganan por encima de los 7.000 pesos. Pero en la atención privada, en las clínicas privadas, ahí es donde gana 2.500 pesos porque los explotan al máximo cada día por medio en algunos municipios. Les exigen un turno de 24 horas día por medio. Y ellos son los que pagan de esa manera, no así las instituciones públicas, mi estimado Edison. Director, quiero que por favor nos aguarden en línea, por favor, y lo invito, por favor, para que vean las siguientes imágenes porque nos vamos inmediatamente hasta el hospital del niño con nuestra unidad móvil para que observemos cómo es el panorama y la atención en este lugar. Ya se presentan desde muy tempranas horas largas filas. Vámonos inmediatamente, por favor, con las imágenes porque, claro, este es el panorama que se vive prácticamente casi todos los días. José Miguel, estamos contigo, vemos largas filas, madres, niños que tienen que soportar las inclemencias del tiempo. ¿Qué es el panorama? Así es, atentado con brazo. Bueno, nos hemos trasladado hasta el hospital del niño y agradecemos también la participación del invitado del director de la ASUS para mostrarle cuál es el panorama que se vive a esta hora de la mañana acá en el hospital del niño donde la gente desde muy tempranas horas está haciendo fila en este lugar y bueno, están con los niños, los padres de familia. Muy buenos días, ¿desde qué hora está señora esperando la atención? He venido a las 4 de la mañana del alto, he venido y desde lejos he venido, por eso estaba esperando. ¿Qué le mencionaron? ¿Le van a atender? No, ha salido un doctor, ha dicho, estamos haciendo paro de 48 horas y vamos a reprogramar sus fichas para el día de hoy, lo que están, eso para otra semana vamos a reprogramar, así nomás. ¿Cómo ve este paro, un perjuicio? Usted viene desde tan lejos, su hijo tiene algún, bueno, alguna emergencia para ser atendido. Sí, es un niño especial, tenía que ser atendido de cirugía pediátrica para eso, y me han sacado ficha para el día de hoy, para el 2 de junio. Es lamentable que no le atendí. Sí, es un perjuicio total. ¿Y vení desde tan lejos? Sí, desde lejos, desde Ventilla he venido yo. Y lamentablemente se encuentra con este panorama, que no hay atención. Sí, es muy, es lamentablemente. Perfecto, señora, bueno, es lamentable el panorama que se ve acá con los padres de familia, bueno, haciendo filas acá desde muy tempranas horas y esperando ver si van a ser atendidos. Buenos días, ¿ustedes de qué hora están? Desde las 6 de la mañana. ¿Y le dijeron si les van a atender? ¿Va a haber algún tipo de atención o realmente no va a haber la atención? Salía un representante de acá del hospital niño que nos informó que estuviéramos esperando tal vez neurología, que es lo que iban a atender o algunos casos especiales. Por lo demás, está todavía inseguro si se va a atender o no. Perfecto, bueno, eso es lo que mencionan algunos, pero también hay algunas mamás. Señora, le dijeron que va a haber atención, ¿usted también está esperando por la atención? Sí, no, no sé, se está esperando para la atención, pero no me dijeron que va a atender o no, no sé. ¿Desde qué hora está usted, señora? Desde 5, no sé, no sé, he bajado también. ¿Desde dónde viene? Yo desde Alto. ¿Desde Alto? Sí. ¿De qué lugar? De Zonas Encata. Encata, perfecto, muchas gracias, señora. Bueno, este es el panorama Edison lamentable que tenemos a esta hora de la mañana. Hay largas filas acá en el hospital de niño, muchos niños, papás, que están esperando ser atendidos, pero bueno, ya salió, dice un médico, donde les ha indicado que no se va a realizar la atención, pero bueno, este es el panorama que se registra a esta hora de la mañana y esperemos también que las autoridades puedan atender a estas demandas que obviamente son de carácter de emergencia. Aquí es donde estamos viendo, José Miguel, la necesidad y director, usted también que está observando en este momento las imágenes en vivo de que por más que salga un médico y le diga vamos a reprogramar la gente, todavía se queda esperando a ver si se de pronto se les ablanda el corazón y dicen, bueno, sí, los vamos a atender. escuchábamos a una de las señoras con su hijo se está hablando de que venía para una programación de cirugía, doctor, y claro, ahora tiene que esperar una semana más para que en esa semana más le den dos o tres semanas para recién poder llevar a cabo esta cirugía, director. Así es mi estimado Edison, realmente creemos nosotros, menos mal que esto no sucede en todo el país, en todos los municipios, es solamente la dirigencia, los malos dirigentes que existen en el colectivo médico quienes están con este momento. Director, 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 si me escuchas, hay algo en su micrófono, parece que se desconectó por favor el micrófono porque se perdió el audio como tal. Ahora sí, director, nuevamente con usted. Ahora sí, ahora sí, algo sucedió, yo creo que es también algo que viene de la conexión. ¿Aló? ¿Me oye? Le escucho, le escuchamos, director. Yo también lo escucho, pero un poco disminuido en cuanto al volumen, no sé qué es lo que sucede con la conexión. Sin embargo, lo que debo manifestar, como estamos viendo, mi estimado, he visto, este realmente tiene un calificativo, es un paro, ayer lo decía un diputado, claramente, es un paro genocida. Yo lo que añadiría a eso, diría que es un paro criminal, es un atentado a la salud pública, pero no por todos, eso es bastante claro. También debemos decir que en el artículo 38 de la Constitución Política del Estado, parágrafo 2, dice claramente, mi estimado, los servicios de salud están en la Constitución Política del Estado, artículo 38, parágrafo 2, no podrán ser interrumpidos, deberán ser ininterrumpidos, eso está clarísimo. Ahora, dentro de esta reactivación económica en la que está empeñado un gobierno que ha recibido la confianza de todo el pueblo boliviano, de la mayoría de ellos, inclusive con árbitro bombero, podemos manifestar que hay muchas personas que desean trabajar en la salud pública y en la seguridad social. Creemos nosotros que debemos trabajar con estas personas, no aquellos malos dirigentes de esa época, que no pasan de 40, creo yo, a grosso, a uso de un primero, porque siempre nos hemos visto en todo momento. Director, hemos tenido un poquitito de problemas ya al finalizar con el audio, está pasando ahí pequeños problemitas, pequeños cortes de audio, pero queremos agradecerle por estos minutitos y esperemos realmente encontrar una solución de una vez por todas y claro, hacer un llamado a aquellos que hacen estas movilizaciones de que opten por otro tipo de medida que no tenga que perjudicar a la población, a las familias, a aquellos que están enfermos, porque en vez de ir a buscar salud y atención para mejorar, pues salen peor por lo que decíamos, las inclemencias del frío y soportar todo esto. Director, muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Bueno, ahí estaba con nosotros el director, justamente José Patiño, director del ASUS, hablando acerca de este paro médico donde claro, la población nuevamente se encuentra en el limbo y a la espera de que los médicos se pongan la mano en el corazón y los pueda atender. Ahí observamos madres que llegan muy temprano desde muy lejos para poder que atiendan a sus hijos, pero se topan con este parorama de que se va a reprogramar y no queda de otra porque la emergencia, no sé qué es emergencia muchas veces para los médicos. Siete de la mañana con 30 minutos, hacemos una pausa, ya regresamos. Ya regresamos.